Dabruno recibe la Copa de España de Tiro Olímpico. El grupo de restauración Dabruno recibe al campeón de tiro olímpico Miguel Cortés, tras su reciente victoria en la Copa de España de Foso Olímpico por primera vez en su carrera deportiva. El trofeo visita Marbella por primera vez y permanecerá expuesto una semana en Dabruno Sulmare para todos aquellos que deseen conocerlo. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en esta casa maravillosa donde se come tan bien. Pues la verdad que estamos muy contentos, pues esta rueda de prensa es más que nada una acción de gracias porque la verdad tener el honor y el privilegio de contar con un tirador como Miguel Cortés en la ciudad de Marbella, pues la verdad que no para de traernos alegría. Hace pocas fechas lo premiamos como el deportista de élite con más galardones de la ciudad, lo elegió toda la ciudad en la gala del deporte, pero bueno, este año ya está haciendo méritos para revalidar el próximo año porque se ha traído lo más grande que puede traer un tirador en la Copa de España que la tenemos aquí a nuestra izquierda, que está en depósito en manos de Miguel hasta finales de este año 2013. Y la verdad que contar con este trofeo y con todo el trabajo que lleva eso detrás y tanta entrega y tantos esfuerzos, pues merece la pena sentarnos aquí, contáronlo a todos porque es una de las cosas grandes que hemos tenido en la ciudad este año y mientras más veces y más alto lo digamos, pues más contentos nos ponemos. Estamos aquí en la rueda de prensa, estamos dando en Dabrunos, Sulmares, estamos con Bruno Filipones, pues la verdad que muchísimas gracias por apoyar el deporte, la verdad hace un momento estábamos hablando que gracias a empresarios valientes y bueno, y siempre que haya posibilidades, como él bien dice, pues siempre está al lado de los deportistas que, sobre todo en disciplinas que no tienen tanto apoyo como puede ser el tiro, que es la disciplina de Miguel Cortés. Que estés apoyando a los deportistas de la ciudad, pues la verdad es un ejemplo del que tienen que mirarse un espejo en el que se tienen que mirar otros empresarios porque la verdad que el tejido empresarial tiene que apoyar al deporte, que igual que estamos desde la administración haciéndolo, yo creo que son las tres patas del banco para que podamos seguir todo lo alto como nos lo está trayendo Miguel. Bueno, Miguel y lo que viene detrás, porque aquí falta un sitio que tendría que estar Enrique por aquí sentado, que es el niño bonito que mirando fuerte, ya mismo te pega el empujón y se pone aquí a la izquierda que... Le va a costar trabajo. Le va a costar trabajo, pero bueno, ahí hay un pique sano entre padre e hijo que entre los dos nos tienen aburrido de trofeo. Esto es lo más grande que han podido traer en esta disciplina, pero la verdad que promete esta familia, es una saga de grandes deportistas que estamos muy orgullosos de tener en Marbella y bueno, que yo no me voy a extender mucho más, le voy a pasar la palabra a él para que nos cuente cómo fue esa competición, cómo es el trabajo que va realizando, viene realizando, la verdad que es una carrera de fondo mantenerse en este nivel de competición con muchos esfuerzos personales, familiares, económicos y la verdad que no tengo palabras para agradecerle y para darle la enhorabuena por parte del ayuntamiento y sobre todo por mi parte personalmente como Federico, que soy amigo tuyo. Pues muchas gracias Federico. Yo ante todo pues quería agradecer, bueno, puedo empezar de muchas maneras, pero prefiero empezar dándole la gracia a Bruno, a esta empresa, por poder apoyarme en el momento. Para mí el haber conseguido este trofeo, pues esta copa es un orgullo muy grande porque es uno de los trofeos que para el mundo del tiro en España, que más prestigio tiene y bueno, es un orgullo para mí, para mi familia y nada, y seguiremos luchando por las demás competiciones que vienen, intentar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, qué más puedo decir, que gracias a todos, gracias a ti Federico y nada más. Bueno, vamos a pasar la palabra a Bruno. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este homenaje que ofrecemos a nuestro amigo, el deportista Miguel Cortés. Muchas gracias. Agradezco al consejero de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Fernando... Federico. Federico Valles, perdón, disculpa, que nos acompañe en este entrañable acto. El grupo de restauración de Bruno ofrece este homenaje a Miguel Cortés para su reciente victoria en la Copa de España del Foso Olímpico 2013 por primera vez en su extensión carrera como tirador profesional. Miguel Cortés forma parte de la familia de Bruno desde el 2010, cuando decidimos patrocinar su carrera deportiva y de su hijo Enrique, aquí presente también, que siga los pasos de su padre como tirador junior. Es un honor para nosotros apoyar a estos dos deportistas de Marbella, ejemplo de superación, esfuerzo y dedicación para toda la sociedad marbella. En nombre del grupo de restauración de Bruno, quiero agradecer que lleva a Gala el nombre de Marbella y el nombre de Bruno en su competición y lo deseamos el mejor de los éxitos. En De Bruno el apoyo a la sociedad de Marbella a través de las actividades culturales, sociales y por supuesto deportivas nos llena de satisfacción. Queremos devolver parte de los muchos que nos entrega y una satisfacción apoyar acciones como esta. Apostamos por la gente sana y por la gente tan meravillosa que tiene Marbella, como el caso de nuestro campeón, Miguel Cortés. Estamos seguros que pronto volveremos a celebrar una nueva victoria por el deporte de Marbella. Por lo que le doy la gracia a Miguel Cortés y a su hijo Enrique que siguen con esta gran trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, la próxima competición es una tirada de la modalidad Fosuniversal la cual es puntual para poder formar parte del equipo que va a representar a España en el Campeonato del Mundo, en Eslovenia, en agosto. Es la primera puntual, son tres y esta es la primera. Una más, Mola. ¿Si no hay más preguntas? Pues muchísimas gracias.